Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chevrolet Line vamos a continuar con nuestro último episodio bueno entré aquí y encontré agua que era lo que lo que estábamos buscando y encontré un ítem que es bien útil que es la granja de gusanos y les aconsejo que siempre vayan a revisar porque pueden encontrar cosas como eso que pueden ser útiles la verdad en serio no puedo wow el tipo tiene un vehículo fuerte en serio que sí pero creo que no lo puedo ocupar de inmediato espero puedo esperar un ratito y puedo esperar un ratito y jajaja eso realmente me encanta como que le tiras la saca y luego lo empujas con el aire en el aire a otro sitio entonces me choqué con una piedra yo no ah si puedo pensé que no voy a poder pensé que no pensé que a lo mejor no podría la verdad en serio tengo 600 de chatarro no sé si es harto pero me parece bastante por lo menos me parece y he estado bueno en estos episodios un poco dándome vuelta y viendo ciertas cosas en el mapa y aquí no he revisado nada y aquí no he revisado nada o sea tenemos varios de estos sitios que no he revisado nada pero voy a pasar chicos voy a pasar porque son cosas que necesito revisar definitivamente son lugares que te pueden dar bien útiles y aquí no me parece sí necesito pegarle Me parece que este tipo tiene algo ahí, voy a tomar un poco de agua, y voy a llevar a llenar. Ya tenemos más eficiencia. El tipo sí siento que nuestro vehículo es el mejor del universo y del mundo entero, pero yo dudo, en serio. Aún nos falta mucho, mucho, wow, me gasto las balas, mucho por delante. Estamos recién comenzando, chicos, yo no sé cuántas horas llevaré, pero aún hay lugares donde no podemos ir y muchas cosas por hacer. Y acá me dice chatarra, pieza, equipo de limpieza, y eso tiene que estar acá. Supongo que si acá tiene que haber alguna bajada, porque no veo nada más. El agua. Me pareciera que aquí hay algo. Esto es como una casa. Vamos a entrar por acá. Siempre revisen bien estos sitios porque les van a dar este tipo de cajas, que son equipo de limpieza, que son estas piezas que se pueden utilizar para construir proyectos equipados de equipo de limpieza en la fortaleza Jet. Entonces eso te va a servir para mejorar las cosas de la fortaleza. De que en serio yo no creo que esté nada mal. De hecho, revisaría todas estas zonas porque sí lo van a querer. Definitivamente lo van a querer. Es algo que nos va a ayudar en la historia. Entonces ya hemos limpiado otro. Y voy a pasar en este episodio limpiando esos lugares y ayudando a gente. Que no vamos a ver, no lo llamaría como una misión secundaria. Lo llamaría como algo para poder mejorar por decir así en la historia. Porque claro, yo no creo que hayan puesto las mejoras por nada la fortaleza y de algo deben servir. O sea, de algo que deben ayudar definitivamente. Lo veo de esa forma y lo voy a aprovechar de todas maneras. Y no son no son demasiadas tampoco. Entonces tenemos a este tipo que matamos a uno sin querer la última vez. Y voy a hablar con él. Quiero ver ¿Qué es lo que me va a decir? Quiero ver Ya, we've seen you around, stranger. You the one they say sort up Lord Scrotus. Bane of so many war boys. We best warn you then. See them pipes yonder. Go down that hatch and it'd be buzzing with hostels inside. Entonces el tipo me da información, me dice que no solamente se trata de un equipamiento construido con grandes tubos, hay una zona oculta llena de objetos de valor a la que se hace a través de un next escotilla en el suelo, también se cree que existe un modo secreto de frustrarse sin ser detectado. Entonces te dan la información muy muy útil, ehm, wow, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir, no pienso quedarme ahí, ehm, cagándole, ehm, pero bueno, ah mierda, te dan, te dan, sinceramente, información útil. Ya, y por ahora chicos, si me preguntan por qué no ataco eso, es porque, por ahora por lo menos no, no sé, por ahora no es un momento indicado. Esos tipos están ultramente reforzados. Son escoltos. 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 Son escolt corre 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 me toque ir en serio no soy capaz todavía contra ellos son muy fuertes viene detrás mío que hijo de perra pero no puedo, o sea, no puedo contra ellos es demasiado fuerte todavía para mí no, no hay forma yo aunque sea sobreviví a ese ataque o sea, sobreviví al salto por decirlo genial tengo poca vida así que debería hacerlo bien no no arriesgarme y necesito tomar agua urgente lo más probable es que me baje todo el agua chicos pero lo necesito la bien luego este campamento tuvo muy pocas cosas no hubo nada nada muy grande, la verdad Y este es otro campamento Por ejemplo, esos autos Venían con tipos arriba O sea, esos goles te saltan Y te violan, wey Bueno, me saltaron y me mataron Casa a casa y me mataron en un segundo Y morir sin guardar es lo peor creo Que nos puede pasar ¿Y qué tiene esto? Chatarre, ¿qué es aquí? Entonces, vengan Vengan WTF no Se te mueve ahí, no Supongo que no Nada, linda. Entonces... Necesito... Ganar, bro. Entonces, ya se dieron cuenta de que no es tan fácil. Y te van a atacar todos estos hijos de perra. En estos sitios. Pero... Algo útil le vamos a sacar a esto. Por lo menos tenemos esta entrada. Y es con esto que podemos... Necesitas una palanca, ves. No sé qué será. Creo que eso no sirve. Y eso pareciera... Es como... Es como un arma, nada. Así que nada, chicos. Me voy a ir despidiendo. Ya saben... Suscríbanse al canal. A la carrera de TG. Me like el video. Comenten abajo. Le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí van a poder comunicarse con ellos. Hablar con ellos. Ver... Si es que pueden unirse a su equipo. Y si fuera el caso, ya lo saben. No firmen. Inmediatamente el contrato. Leanlo. Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren. Y están buscando... Para su canal. Más que todo. Y eso, chicos. Eso va a ser... Yo creo. Siempre asegúrense de... De leer los contratos. Pues no pude sacar... O no voy a poder sacar eso. Así que nada. Voy a dejarlo hasta acá. Cuídense. Los veo pronto. No. No.